Esto nace como una idea, como una opción para liberar al comerciante antioqueño del manejo del crédito de consumo. Era común que el comerciante manejara su propio crédito. Yo surjo como una opción para liberarlos de esta carga administrativa y que el comerciante se concentre en lo que es importante en su negocio, que es vender en sus almacenes. Desde ese inicio, por eso me puedo calificar como una fintech, me di a la tarea de sistematizar este crédito de consumo. Los almacenes hasta ese entonces, hace 25 años, manejaban estos créditos de una manera totalmente manual con unos talonarios o unas tarjetas de Kardex. Como yo fundo esta compañía prácticamente sin ningún capital, tenía que buscar algunos factores diferenciales. Uno de ellos fue, primero que todo, ser un crédito más humano en la sociedad antioqueña, especialmente en los estratos bajos, la base de la pirámide. Y segundo factor diferencial era que yo tenía que ser muy bueno en el servicio porque estaba metiéndome en un terreno que era de las tarjetas de crédito contra los bancos y yo pues muy escaso de capital, entonces traté desde un inicio de enfocarme en el ser humano. Ahora, el ser humano es nuestro colaborador y nuestro cliente. Tenemos también dos clases, dos tipos de clientes. Está el cliente que nos opera la plataforma en los comercios, que es nuestro software, y tenemos el cliente consumidor que compra en los almacenes, al cual nosotros le otorgamos esos créditos.